No puedo abstraerme como comprender en un día como hoy de lo que ha sobrecogido a todos los españoles y a todas las españolas. Con la noticia de ayer, aquí tenemos un perfecto equipo de trabajo que es exactamente todo lo contrario a lo que podría denominar una tribu la manada. Me siento muy escandalizado en lo personal por la sentencia que ayer vimos. El lunes que viene, ya les anuncio, vamos a aprobar a nivel del Consejo de Gobierno la ley más avanzada y exigente en la lucha contra la violencia machista de toda España. Fuimos los primeros entonces y queremos seguir siendo los más avanzados ahora. Que extenderá además un radio de acción importante de incremento de ayudas para los hijos, para los huérfanos. Lo hará también para las mujeres afectadas y víctimas del maltrato. Y lo hará en definitiva poniendo a disposición de la sociedad más recursos y además en coordinación con todas las administraciones públicas.